Una borrachera para este dolor Hacia la basura todo tu amor Cero sentimiento es lo mejor Yo sé que hay alguien que estará a mi favor Una borrachera para este dolor Hacia la basura todo tu amor Cero sentimiento es lo mejor Yo sé que hay alguien que estará a mi favor Pasa rápido el tiempo, me está faltando oxígeno Mis manos en tu cuerpo, loco por ese veneno Perdido cada noche en este maldito cuaderno Con el tiempo se mejora, mira como yo sueno Acelerada mi boca diciendo no te quiero No me sirve lo bonito, yo sé que es pasajero Te perdí, otro corazón llegó hacia mi Así que vete el juego ya termino para ti Una borrachera para este dolor Hacia la basura todo tu amor Cero sentimiento es lo mejor Yo sé que hay alguien que estará a mi favor Una borrachera para este dolor Una borrachera para este dolor Hacia la basura todo tu amor Cero sentimiento es lo mejor Yo sé que hay alguien que estará a mi favor Que estará a mi favor Que estará a mi favor T-U-T-O-R-T-E-T-T-T-T T-U-T-T-T T-I-T-T-T T-I-T-T-T